La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y haz que los muertos se entierren El expediente Espanta a las aves negras Y aniquila a los gusanos Y que a tus plantas los hombres Sed en la mano ¡Tum, tum, 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 tum! De nuestra tierra Señora de ojos vendados Con la espada en la balanza A los gustos humillados No les robes la esperanza Dales la razón Y llora Porque ya es sola 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 Y llora 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 Gracias. Gracias. Gracias.